Muchas veces buscando alternativas para teléfonos de gama alta calidad precio realmente olvidamos ciertos sectores de celulares como los ultra resistente que también tienen sus teléfonos de gama alta y que terminan costando aún menos que los teléfonos de gama alta tradicionales aún contando con el añadido de ser ultra mega resistente. Este es el caso del teléfono del que hablaré en este video que es indestructible como un Nokia y además tiene las condiciones y características para pertenecer al sector de la gama alta. Si quieres conocer este celular te invito a que te quedes en este video. Como siempre mi nombre es Brain y vamos a arrancar con esto. Si seguramente en alguna ocasión que hayas querido comprar un celular te hayas topado con unos de estos teléfonos que parecen un bloque que son ultra mega resistentes que tienen una mega linterna grande para la supervivencia que vienen casi con una navaja para saltar y que además si se lo tiras por la cabeza a alguien probablemente este sufra daños graves y si ese es tu caso te habrás preguntado oye realmente esos celulares en hardware valgan la pena porque ya sabemos que en cuanto a resistencia son indestructible. Bueno no todos valen la pena pero hay uno en específico que me gusta mucho en cuanto a relación calidad precio y que trae características que pueden sorprenderte el cual es el Unihertz Tank 3 Pro. Un teléfono de la marca Unihertz que se encarga de hacer teléfonos ultra mega indestructibles resistente tanto a caídas como a golpes como a que le pase un carro por encima como a que lo metas debajo del agua como que lo congeles. Por si en alguna extraña ocasión quisieras congelar tu celular bueno puedes congelar tu Unihertz Tank 3 Pro servirlo en un vaso con hielo y echarte soda para poder tomarte una soda bien frita con tu teléfono congelado y así evitas el uso para que no le escribas a tu ex. El Unihertz Tank 3 Pro aparte de tener la característica de ser ultra mega indestructible también tiene componentes que no tienen nada que envidiarle a los teléfonos de gama alta. Vamos a comenzar repasando el apartado que yo creo es lo peor que tiene el teléfono mas sin embargo no es nada del otro mundo y no es nada malo hablo de la pantalla. Aquí tenemos una diagonal de 6,79 pulgadas de un panel de tipo LCD IPS por eso digo que es algo negativo porque hoy en día los paneles AMOLED ya sabemos que tienen una profundidad de interpretación de colores totalmente increíble cosa de las que carecen por ejemplo los paneles LCD IPS. Sin embargo este panel obviamente lo pusieron en este dispositivo móvil por el hecho de que quieren hacer un teléfono ultra mega resistente y si en alguna ocasión se llega a quebrar tu pantalla porque mira te pasaste de golpes con el teléfono repararla es muchísimo más económica si esta fuera un panel AMOLED. Este panel LCD IPS alcanza resolución Full HD Plus y también cuenta con una tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz así que esas características por lo menos bastante bien. Vas a poder consumir contenido multimedia al menos en 1080 píxeles y vas a tener una fluidez bastante buena en este celular gracias a sus 120 Hz. Otra característica que destaca en este dispositivo móvil por encima de todas las demás es su procesador. Aquí vemos al MediaTek Dimensity 8200, plataforma móvil capaz de dar más de 980 mil puntos en AnTuTu, casi un millón y que te va a mover cualquier juego o aplicación a día de hoy incluso en gráficos exigentes. Y es por esto que me parece muy sorprenderte este Unihertz Tank 3 Pro. Además de esto incluye memoria RAM del tipo LPDDR5 y memoria de almacenamiento interno UFS 3.1 contando con versiones de 16 GB de memoria RAM con 512 GB de almacenamiento interno o una versión de 18 GB de memoria RAM con 512 GB de almacenamiento interno. Este mismo almacenamiento puede ser expandible como en casi todos los teléfonos que existen hoy en día hasta con 16 GB de memoria RAM virtual para llegar a tener 32 GB de memoria RAM si compraste la versión de 16 GB o 36 GB de RAM si compraste la versión de 18 GB. Pero ya sabemos que eso es más marketing que otra cosa, pero en cuanto a memoria RAM real ya sabes que tienes versiones de 16 GB y hasta 18 GB de RAM y de hecho de unas buenas RAM bastante rápidas, nada mal si me lo preguntas a mí. Y bueno, ya sabemos que el teléfono tiene bastante músculo, pero Prime está la única característica que destaca en este Unihertz, no mi pequeño Santamonte. También tenemos una increíble mega batería que tiene 23,800 mAh de capacidad y que muy probablemente te podría servir como un powerbank sin ningún tipo de problemas. Y tú dirás, Prime, pero con esa batería tan enorme cargarlo será un suicidio porque vas a durar 10 años cargando el dispositivo móvil. No, mi amigo, el teléfono es compatible con hasta 120 vatios de carga rápida de velocidad con el cargador directamente en la caja, cargando el celular del 0 al 100%, probablemente en una hora y media o dos horas, que sí es bastante tiempo. Pero si tomas en cuenta de que este teléfono tiene la batería de cuatro otros teléfonos, probablemente la toma de corriente no va a ser un sitio que frecuentes porque te va a durar como cuatro días la batería. Y si cargas tu celular, creo que es justo que dure al menos dos horas para rellenar esa tan monstruosa cantidad de batería que tienes. En cuanto a conectividad, el teléfono también está bastante repleto, contando con características como por ejemplo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, viene directamente con Android 13. Pero esto no es todo lo que tiene para ofrecer el dispositivo móvil. La mayoría de teléfonos que son ultra mega resistentes tienen unos sensores fotográficos bastante de porquería. De hecho, hoy estoy probando uno de otra marca y fue el apartado que más me decepcionó. Pero en este Unihard Tank 3 Pro no nos pasa eso. Tenemos un sensor principal de 200 megapíxeles hecho por Samsung. Más precisamente, el ISOCELL HP3, además de un lente gran angular de 50 megapíxeles, una cámara de visión nocturna de 64 megapíxeles y un lente teleobjetivo de 8 megapíxeles. Entre otras cosas, la cámara puede grabar por ejemplo videos low motion a 120 FPS. Si toma fotografías, la verdad, bastante decentes y si me lo preguntas a mí, bastante sorprendentes. Si nos ponemos a tomar en cuenta que el celular realmente está hecho para ser ultra mega resistente. Ok, Prime, ya entendí. Tenemos un celular con una monstruosa batería, músculo de sobra y unos sensores fotográficos bastante decentes. Además de una pantalla que obviamente es IPS, pero no deja de verse mal. ¿Es todo lo que me incluye este teléfono? No, amigo. El teléfono en el diseño, en la parte trasera, tiene una mega linterna que te va a servir para darle luz hasta el sitio más oscuro. Y si te parece que eso es todo lo que tiene el celular, no. En la parte superior del dispositivo móvil tienes directamente un proyector de imagen. Por si quieres poner un video en YouTube y proyectarlo en una pared blanca, vas a poder ver una imagen bastante nítida de lo que estás haciendo en tu celular. Y es que este proyector tiene hasta 100 luminates de brillo máximo y es algo bastante decente. Tomando en cuenta de que es muy extraño que un teléfono te venga con un proyector, con una muy buena precisión y muy buen foco que puedes tú directamente configurar. Y ahora sí, tú te preguntarás. Pero Prime, ¿cuál es el precio de esta bestia que tiene increíbles características? Un proyector, una mega linterna, una batería que nunca se acaba. Amigo, este teléfono lo puedes conseguir por tan solo 550 dólares en el link que te dejaré en la descripción. Sí, tiene las características de un celular de 1000 dólares y además incluyéndote el hecho de ser casi que indestructible, incluyéndote el hecho de que tiene un proyector integrado en el propio dispositivo móvil y una mega linterna de locura por tan solo 550 con cupones en AliExpress. Y ahí es donde yo me quedé bastante loco. Pero como siempre, cuéntame tú, ¿qué te parece este Unihertz Tank 3 Pro? Yo como siempre te estaré leyendo y dando corazón, ya sin más nada que decirte. Me callo un año, mi nombre es Frank y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!